Dictamen de mayoría en el Senado para declarar de interés público a la ex imprenta Chicone, un tema que será tratado el próximo jueves en el recinto del Senado. La Cámara de Senadores podría sancionar este jueves el proyecto que contempla la expropiación de la Compañía de Valores Sudamericana, ex Chicone, y que además declara de utilidad pública la emisión de papel moneda. A mitad de semana, la iniciativa logró dictamen favorable en el plenario de las comisiones de asuntos constitucionales y de presupuesto, con el amplio respaldo del oficialismo. No obstante, más allá de las filas del kirchnerismo, ya adelantaron su voto favorable a la iniciativa los opositores Luis Juez, del FAP, el salteño Juan Carlos Romero, del peronismo disidente, y Samuel Cavanchik, de la coalición cívica. El encargado de defender el proyecto de expropiación en el Senado será Aníbal Fernández, quien ratificó que el objetivo del Gobierno es recuperar para el Estado las capacidades indelegables e instituibles, como la emisión de la moneda de curso legal. En el texto de la iniciativa que fue girada a la Cámara Alta, el Gobierno fundamentó la intervención de la empresa ex Chicone y una eventual expropiación en la necesidad de mantener la soberanía monetaria. De aprobarse en el Senado, la iniciativa será girada a diputados, para su tratamiento en comisión a partir de la siguiente semana. El Gobierno garantizó que en caso de aprobarse la expropiación, se mantendrán las condiciones laborales de los 250 empleados, que pasarán a depender de las autoridades de la Casa de la Moneda.